qué pasa zagales muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo vídeo diferente os prometí que os subiría una sesión de rodillo de espuma de cómo me pasó el rodillo de espuma de cómo me pasó el foam roller y cómo descargo los músculos con él pues aquí estamos vamos a empezar sin dar más vueltas os voy a enseñar cómo uso el foam roller y la pelota de punto gatillo que la uso también muchísimo y las dos cosas me han venido de maravilla y desde que las tengo no es por eso crear soy otra persona y no tengo tantas murgas y eso para mí es lo mejor haciendo deporte empezamos dejo por aquí el foam roller y primero os voy a demostrar cómo me pasó la pelota de punto gatillo la suelo usar lo primero para pasármela por la planta del pie porque sufro mucho de la facia tal que así paso la paso la paso ahí y si noto algún punto en el que me duele un poquito más le doy así como ves la rutina que vamos a hacer hoy va a ser una rutina de 15 repeticiones en cada zona muscular para enseñar las todas pero yo normalmente si no tengo tiempo me lo suelo pasar por las zonas que llevo más cargadas aunque procuro si es verdad hacerlo todo el cuerpo bueno no lo hemos pasado la pelota de punto gatillo por la facia porque ayer que no os lo he dicho tuve un trail y en el trail siempre sufro mucho con la facia porque vamos corriendo muchísimo tiempo de puntillas cuando subimos y se me suele cargar me paso la pelota más rato suele estar un minuto dos minutos en cada pie pero como os digo hoy lo vamos a hacer más rápido después cogemos el foam roller rodillo de espuma y lo primero que hago es ponérmelo en la zona baja del gemelo y hago siempre movimientos transversales si veis que pongo la pierna encima es para que tenga un poco más de peso y así le metes un poquito más de intensidad al masaje primero con un pie y luego el otro pie como veis son movimientos de izquierda a derecha ahí está ahora lo subo un poco más arriba y lo mismo como un poquito más abajo del gemelo si notas un sitio donde te duele más ahí tienes que quedarte para que se alivie para que se descargue ese trocito de músculo o esa parte del músculo que tienes más dolorida porque probablemente tengas ahí una pequeña contractura vale cambio he de deciros que yo no soy fisioterapeuta ni nada por el estilo soy instructor de spinning y deportista durante hace muchísimos años y desde yo siempre estaba siempre 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 en el fisio porque siempre tenía algún tipo de lesión sobrecargas y desde que descubrí el foam roller y la pelota del punto gatillo lo visitó muy poco en contadas ocasiones cuando estoy un poquito peor demasiado cargado o tengo alguna lesión si por supuesto visitó al fisioterapeuta pero ahora mismo con esto yo voy de maravilla bueno ahora vamos a hacerlo el gemelo pero longitudinalmente nos apoyamos en las manos y así longitudinalmente de abajo arriba ahí yo aquí tengo ahora mismo un punto que me duele más que lo tengo más cargado entonces por eso ahí me paro incluso puedes echar como te he dicho antes la pierna encima y así es más intenso yo te digo más o menos voy a estar un poquito con cada cada músculo sobre 15 20 repeticiones no la voy a ir contando porque como voy hablando pero más o menos ya te digo lo suyo sería un minuto un par de minutos con cada músculo en cambio a la otra pierna esta esta la tengo más cargada a la izquierda al principio te va a costar un poquito más pero enseguida le vas a coger como dicen en mi tierra el caire enseguida vas a saber porque más más que nada es sentirte cómodo y trabajando con el rodillo de espuma y verás que no es tan difícil con lo que trabajamos básicamente es con el cuerpo de con el peso de nuestro cuerpo bueno ahora vamos a la parte de detrás de isquios y lo mismo lo ponemos por encima y no en medio por encima igual hacemos movimientos transversales cambio vale y ahora podemos hacerlo con las dos piernas llegando hasta justo debajo del culete si ves que estás muy atrás te vienes más te lo colocas mejor y ya está es cuestión de ir tú viendo cómo puedes hacerlo mejor por ejemplo yo ahora mismo aquí me noto poca intensidad en el masaje pues lo que hago es hacerlo solo con una pierna y entonces subo la otra y ya tengo más peso ¿entiendes? lo que quiero decirte cuando te digo que tienes que subir la otra pierna lo que haces es tener más peso y así es más intenso el masaje perfecto cambio habrán ejercicios que yo haga que a lo mejor otras personas o otros vídeos que has visto no lo hacen básicamente yo lo hago porque son zonas que yo sufro bastante y he visto siempre he buscado durante toda mi vida bueno toda mi vida desde luego no con el font roller que es hace ya bastantes años gracias a Dios de hecho está como nuevo abajo os dejo un link de compra tanto del del rodillo de espuma como de la pelota es baratísimo y ya te digo que te va a venir genial para descargar los músculos pues eso lo que te decía yo hago ejercicios por ejemplo que mucha gente a lo mejor no hace por ejemplo este yo sufro mucho también de tibiales este es un poquito más rarete más no difícil pero duele más si tienes cargados los tibiales te va a venir de maravilla yo suelo subirme ponerme justo en la zona del tibial un poquito de lado para que no pase por la tibia sino por el músculo por el tibial y ahí subiendo una pierna encima de otra y siempre me encuentro algún punto en el tibial que me duele me llega por ejemplo este me se me refleja el dolor en el empeine pues al pasarlo por ahí no más bueno duele duele bastante pero esto mañana estoy como nuevo oh mama y ahora la otra pierna un poquito más para atrás que me veáis bien oh mama oh mama después de grabar el vídeo me daré un poquito más en el tibial porque lo llevo bastante cargadete cuadriceps lo ponemos en oblicuo y nos subimos encima y exactamente lo mismo es cuestión de ir buscando el grupo muscular el músculo donde quieres hacer el masaje y tú mismo ver la manera en la que te lo puedes pasar ahí está ahí está ahí está vale cambio la otra pierna voy a poner un poquito más para atrás que al final me salgo de pantalla bueno pues hemos descargado ya gemelos cuádrices tibiales la fascia y ahora vamos a estirar la espalda no llegamos a los riñones a ver que me coloque bien desde ahí porque si bajas más te puede dar en las vértebras y dicen que no es muy bueno entonces por eso te aconsejo que lo hagas solo en la parte media alta de la espalda esto te va a venir de maravilla porque cuando estamos en bicicleta mucho tiempo la espalda también se carga mucho al menos a mí yo siempre te estoy hablando de lo que me suele pasar a mí que imagino que tampoco soy un bicho raro y nos pase a todos muy parecido luego mucha gente se da con el con el rodillo de espuma en el glúteo pero yo para eso uso la pelota y me va genial porque hay zonas el glúteo es un músculo muy grande y con el con el rodillo de espuma yo no siento que me lo descargue bien pero con la pelota sí la pelota la pongo en la parte media del glúteo y ahí empiezo a darle y esto sí que es una de las cosas porque dejo aquí esto porque muchas veces cuando entreno mucho tiempo de running me refiero se me suele cargar mucho o se nos suele cargar mucho el glúteo a los corredores y esta es una manera buenísima porque aparte yo lo he notado que me va de maravilla porque los riñones hay veces que me duelen muchísimo digo como me duelen los riñones los lumbares y es porque tengo el glúteo muy cargado me paso la pelota y bueno por supuesto siempre os recuerdo que si tenéis algún punto en el que os duele un poquito más os quedáis ahí y ahí le dais le dais ahí ahí te quedas te puedes quedar incluso parado muchas veces cuando vais al fisio y tenéis un dolor o noto una contractura a que os apriete y se queda ahí un ratito y te dice cuando te duela menos me avisas pues esto es igual igual ahí 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 es que esto me va de maravilla incluso te puedes sentar en él y llegas es que no sé exactamente cómo se llama el músculo ahí ahí y te lo descarga al menos si no te lo deja perfecto ya te digo yo que te va a ayudar muchísimo por supuesto si tienes en dolores que no te puedes quitar con el rodillo o con la pelota directamente al fisio al profesional que te toque le comentas que tienes un rodillo y una pelota y él te dirá los ejercicios que tienes que hacer para descargar esa zona que tienes un poquito pues eso más cargada o contracturada es fantástico lo de la pelota con el glúteo a mí me va de maravilla ya te digo siempre hablándote y diciéndote mi propia experiencia bueno chicos pues aquí lo dejo te recuerdo que abajo tienes los de compra que te va a costar baratísimo te va a costar lo mismo y estarás ayudando al canal porque es un link de amazon afiliados y por supuesto que os deis mucha caña y hagáis mucho deporte y no tengáis miedo a estar sobrecargados o sea se me olvidaba mañana bueno mañana yo mañana lo que hago es hacer un buen o sea una buena sesión de estiramientos después de haberme descartado con el fanroller y cuando te pases el fanroller evita hacer deporte después y sobre todo de alta intensidad zacalicos no me enrollo más chao chao y os veo muy pronto por aquí por tu canal TRT Indoor Cycling tu canal de deporte y vida sana hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.